capítulo 7 del libro cuarto de diógenes laertes de vida y doctrina de los filósofos célebres se llama Bion Bion ton men genos gen borustenitis jontinon de goneon cae ap oion pragmaton hexen epipilosopian autos antigonoi jasapei heromenugar auton tispoten es andron potito y polis edeto que es haistomenos hoti propia beble taí pesipros auton hemoy jopatermen gen apeleuteros toijankoni hapo musomenos giedelut deton tariken poron genos borustenitis hecon uprosopon a la sungrapen epitu prosopu testu despotu picria zumbolon meterde oian hotiutos han gemai ap hoikematos epetajo pater parate los nesamenos ti panoikios heprate met gemon kaime jagoraz de itis retorneoteron junta kai eukarino joskai japotneskon katelipe moi panta kago katakauzas aututa aututa sungramata kai panta sunsuksas jatenas de helton kai jepiloso pesa tautestoy genez tekai jaimatos heukomai inai tauta esti takat jeme hoste pausastosan persaio tekai pilonides istoruntes auta eskopeideme ex jem autu kai jen jos haletos hobion tamen jala polutropos kai sopistes poikilos kai plegistas japormas dedokos tois bulomenois katipas destai pilosopias gentisi kai potimos kai japolausai tupu dunamenos plegista de katalelo ipen jupon jupon nemata jala kai japo tegin mata kreio de pragmatian peri jekonta joion joneidis domenois jepitoi me terasai meirakion uk joion te eipen japalonturon jankristoi jankristoi jepispastai jero teteiz potetiz malon jak noiai j j j me j j pulomenois j 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A por ahí de caitón nosocomuntón de nos dietiteto, que os antígonos autoi duoterapontas apesteile, que hecoluteige autoi emporeioi catapesi pavorinos jempantodapé historiáe. A la caixos catestrepsecai gemeis autón utos heitiazameta. Biona, tom bolustenes, jepusege eskutiza legeín hakuomen teus hos uden eisin jontos. Caimantodogma tut hekon heminen jen han heikos legeín, proneín jopos dokeí, cacosmen algedoxé. Nun desnosón pezón macren caimé taneí dedoikós, jo meteus inailegón, jo neón ude blepsás, jo pola creuazás brotús, josoí teoís hetuón, u munón escarexu perbomónctecai trapezdesk niseí, lipeí, tu emasinteón edaise rinás, ut epe munón, gelitón subnoté toisprín, halakai graí doken heumaros, traquilón es hepoíden, kai eskutizín braquionas, pepeísmenos, hedeseí, ranón tecaizkladón, dabnes huper turen, heteken, apantamalon jetanein, hetoimos, jón hupurgeín, moroz dos jetelen tinosmistú, toteion inai, hostón teón jonton, jotanbion telei no misdeín, toigar maten pronón, jothen japás jo lempos hantrax, tenkeiráteinas jodepós, kair epe, kair e pluteu, yegon así de biones deka, protos jo perecudei, toi surioi, sunak masas, upere tae biblia duo, iadi esti de prokonesios, deuteros, surakusius, tegnas retórikas gegrapós, tritos autos, utos tetartos, demokriteios, kai matematikos, jabre rites, jatidí gegrapós kai adi, utos protos eipeín inaitinas, hoikeséis entaginestai exmenon, ten nukti kai exten gemerán, pentos soleus, haitiopika gegrapós, hektos retórikos, upere tae igenea biblia, muson epigrapomená, hebdomos melikos, toiautes, hondos milesios, handriatopoíos, un mennetaí caipolemon, genatos poietes tragoidías, ton tarsicón legomenón, decatos, hagalmatopoíos, trasdomeníos, hoquios, humennetai, kai hiponax. Bueno, vamos ahora al libro ocho, al capítulo ocho, se llama, se llama, lakudes, lakudes, aleksandru, kurenaios, utos estín, hotesneas, akademeías, katarsas, kai jarkesilaon, jade examenos, janer, sennotatos, kai uc, holigus, jeskecos, es delotas, piloponos, tehegneu, kaipenesmen, heukarizdalos, kai, heuomilos, tutompasi, kaiperi, hoikonomian, glukutata, jeskekenai, hepeidangarti, proheiloí, tutameiu, es pragisamenos, palin eiso, tondaktulión, diates, hopes, heritei, josmedepot autu, perihaireteie, ti, kai, bastacteie, ton, japo, keimenon, matontade tuto, ta, terapontia, japes, grapizde, kai, josa, hebuleto, hebastasden, epeta, tondaktulión, ton, autontropondiates, hopes, geniei, esten, estoan, kai tuto, pojunta, jude popote, heporate, hogun, lakudes, eskolasden, en, akademiai, jentoi, kataskeu, astenti, kepoi, up, hatalu, tu basileos, kai, lakudeion, ap autu, prose, gore, weto, kaimonoston, jap, aionos, esdon, paredoketen, eskolen, teleklei, kai, hewandroi, tois, pocahuesi, para, dewandru, diedexato, hege, sinus, pergamenos, apju, karneades, kariendeston, lakuden, hanapere, tai, jatalugar auton, metapen, pomenu, pasin, eipein, tas, heikonaz, poroten, dein, teore, estai, obsede, autoi, geometru, un tilegeitis, eta, nun, kairos, kaijos, eta, medenun, geteleuteze, de, eskolarkein, haxamenos, toi, tetartoi, getei, tes, tetartes, kai, triakostes, kai, hecatostes, jolumpiados, tes, eskoles, japegesamenos, ex, pros, tois, heikosin, getei, geteleuteze, autoi, paralusis, eik, poluposías, kai, autoi, pros, paixamen, gemeis, jutosi, kai, seo, lakude, patin, hekluon, jos, harakaisu, braku, gelon, haiden, posin, jesures, jacroiz, jesapes, gen, gionusos, jotampolus, esdemas, heltein, lucemele, dihodemeti, luaios, jepu, termina ahí el capítulo 8, sobre la cues, y vamos a parar ahí, seguimos después. luce.